Se prepara su rival con el número 150 Honda Si me permites hacer el comentario van a poder ver del lado derecho el Mustang que regresa sin mayor problema para que vean que aquí correr es seguro y las medidas nunca están de más También tengo que comentarles que ya tenemos los dragsters del equipo Durán Vamos a hacer dos jales más, se va a pasar a enchiclar y van a entrar los dragsters porque Así tiene que curtirse muy bien, que jale mejor, así que se va a enchiclar y van a entrar los dragsters